Música Música I'm getting a position, moving to a good sight line Hold up, let me get a good sight line Roger that, target marked Target acquired, standing by Target lost Got the target I don't have a shot He's gone I don't have a shot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Está bien, estoy en mi! ¡Eso es! ¡Está bien! ¡Areíos, está bien! I'm moving to position, let me get into position Wait, let me get into position Copy, target mark, they're coming this way Ready to engage That's one last bad guy You guys all good? Damn, I love this job